Un régimen autoritario y antidemocrático van a pasar a la historia por haber traicionado su propia lucha por la democracia. Tres daños para nuestra democracia que contiene este dictamen. El primero, que se siga difuminando la frontera entre partido y gobierno a tal punto que ya no sepamos si es el partido el que está gobernando o es el gobernante el que está dirigiendo el partido. Algo así como lo que estamos viendo ahorita, pero ahora sí sin sanción y ahora sí como parte del diseño autoritario del régimen. En segundo lugar, que los recursos públicos a disposición del Estado los usen de manera permanente los funcionarios, no para hacer su trabajo, sino para apuntalar a su partido para promover sus propias candidaturas en lugar de darle servicios al pueblo. El INE sí nos puede condicionar nuestra libertad de expresión. ¿Cuántos andamos amonestados por el INE? ¿Mes con mes? ¿Mes con mes? Le estoy contestando al INE porque me anda demandando el INE mes con mes. ¿Por qué hablo? ¿Por qué digo? Oiga, es inviolable lo que exprese un legislador. ¿Podemos expresar lo que queramos? Claro, por supuesto. Pues por eso aquí nos decimos todo lo que queremos decirnos. No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una auténtica libertad de expresión. Y más ahora, en este país, y con este gobierno, y con este gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. El mejor presidente que hemos tenido en la historia de México. ¿Por qué guardan silencio ante la ola de violencia en nuestro país? ¿Por qué esta cortina de humo inconstitucional? Para este dictamen, simplemente lo resumiría en legalizar lo que en los hechos se están haciendo de manera ilegal. Esta propuesta de reforma que permitiría que los servidores hagan uso de propaganda gubernamental. Así como la intervención de servidores públicos durante los procesos electorales. La minería de dos bocas. Saben que esto alcanzaría para pagar 48 años los recortes que le harán al INE. Es lamentable que la lucha que dieron durante décadas para tener elecciones libres y democráticas, hoy la sepulten por su servilismo a un hombre. fallaron a sus ideales y fallaron a México. Su atropello a la democracia quedará en los libros de historia. Muchas gracias. Gracias. De los trabajos que realiza con puntualidad. Porque en esta cuarta transformación lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, aunque no les guste. Porque ustedes tuvieron la oportunidad cuando gobernaron este país de informarnos al pueblo. Porque el pueblo tenemos el inalienable derecho a recibir la información de quienes nos gobiernan y a recibirla con veracidad, sin engaños y sin mentiras. Hasta ahorita no nos han informado del crimen de Estado que cometieron en contra del PRIista Francisco Ruiz Macíe y que fue propio Estado el que lo asesinó. Hasta ahorita no nos han aclarado el asesinato del PRIista Luis Donaldo Colosio. Son ruines y mentirosos. Por aquí, por este micrófono, han pasado miles de metros cúbicos de saliva envenenada atacando al gobierno del mejor presidente que ha tenido México. Y les duele y les arde y les seguirá doliendo y les seguirá ardiendo porque la cuarta transformación continúa y se consolida para hoy y para las futuras generaciones. En este Senado yo veo a muchas cabecillas que únicamente se han rolado el poder. Son las mismas cabecillas de sátrapas y de espurios. Hablan de democracia. ¿De cuál democracia? Democracia partidaria. Si nada más se la pasan repartiéndose los cargos de elección popular entre unos y otros y haciéndose ricos a costillas del erario público. Son ladrones, son sátrapas, son buenos para nada y el pueblo no los quiere. Y no venga con engaños, bandidos, ruines, viles, buenos para mi madre, cabrones.